Hola amigos de Granja Bícola FortiHuevo Hoy les vamos a mostrar la farmacia de la granja Para empezar aquí tenemos un suplemento vitamínico Que es para recibir las gallinas o las pollitas o pollitos Igual para cuando se vacunan y previene el estrés igual en las gallinas Por aquí tenemos enrofloxacina Pero es para cuando las gallinas se enferman de gripe o de problemas respiratorios Es muy bueno Ahora aquí tenemos un cicatrizante para prevenir infecciones cuando una gallina se lastima o algún animal Por acá tenemos igual yodo para desinfectar las heridas de las aves o algún animal que se haya lastimado Es muy bueno para prevenir igual infección Por acá tenemos desparasitante para prevenir infecciones, prevenir parásitos en las aves Como internos y externos, parásitos internos y externos es muy bueno Este es balsin y ambroxol El ambroxol es bueno un broncodilatador para sacar flemas cuando las gallinas ya se están recuperando de su enfermedad como la gripe Por acá tenemos unas vitaminas para las gallinas Esto es cuando una gallina está enferma o cuando se haya enfermado y ya se haya recuperado Es muy bueno para que recupere su postura y vuelva a empezar su postura normal Y es muy beneficioso para las gallinas ya que les aporta calcio y muchas vitaminas Esto solo lo aplicamos cuando una gallina se enferma Se lo aplicamos para que se recupere poco a poco de las enfermedades que haya pasado Por acá tenemos vinagre de manzana que es para tratar el agua de parásitos y que tenga el pH muy alto Ayuda a regular el pH en el agua de beber de las gallinas Al igual que les ayuda al sistema intestinal a que no tengan tanto, no les provoque diarrea No tengan diarrea y no tengan algún parásito interno Y ayuda mucho a la integridad intestinal de las aves El carbonato igual es muy bueno para tratar el agua y ayuda a las gallinas Para cuando hay mucho calor como unos 35 a 40 grados ayuda a bajar la temperatura de las gallinas Igual que las ayuda en algunas enfermedades como la viruela, la viruela aviar y otras enfermedades Es muy bueno para que se recupere Este cuando mis gallinas están enfermas yo lo usé y me ayudó bastante Porque las ayudó a recuperarse de esa enfermedad Por aquí tenemos un cuento que igual lo usamos cuando las gallinas les da viruela o alguna enfermedad Como picaduras de mosquitos o de insectos Este les ayuda a curar sus heridas y a recuperarse Estos son los medicamentos de la granja para tratar enfermedades y el agua El vinagre igual es para tratar la cama Para prevenir infecciones se fumigamos con vinagre de blanco Lo utilizamos para desinfectar la cama en distintas medidas Depende de cuantos litros usamos el vinagre blanco para desinfectar la cama Es muy bueno ya que ayuda a que las gallinas no se enfermen en la cama Porque si dejamos, no desinfectamos podemos provocar parásitos que acaben con las gallinas Por aquí tenemos un insecticida y acaricida para acabar con las plagas de piojillo Que es muy común en las producciones avícolas o de aves Porque siempre perjudican mucho a la producción y al engordamiento de aves Este lo utilizo cuando las gallinas tienen alguna plaga de ácaro o insectos Que puedan acabar con su salud y su producción Por aquí tenemos criolina igual que es para desinfectar Desinfectar las instalaciones del galpón como afuera y adentro Por aquí tenemos igual siroco que es muy bueno para Es hipermectrina pero igual es muy bueno para el piojillo como plagas Ya que igual si hay mucho piojillo por la gran cantidad de aves que hay exteriormente Y de otras personas igual Esto ayuda mucho igual para desinfectar galpones Y tener unas buenas instalaciones limpias Y prevenir ácaros que es lo que más hay Por aquí tenemos igual cal que es muy muy utilizada en las producciones avícolas Para desinfectar a desinfectar camas y muchas cosas más como galpones y exteriores La cal es muy utilizada y ayuda mucho igual a desinfectar Es un desinfectante muy efectivo Por aquí igual tenemos un plato para cuando les damos verduras O algunas plantas las gallinas Igual por este lado tenemos la bomba para desinfectar la cama Y las instalaciones exteriores y interiores Aquí igual tenemos estos medidores de mililitros Para medir las cantidades de los productos que tenemos por acá Es muy utilizado porque se usan mucho los mililitros aquí En la producción de gallinas y de otras especies de aves Por aquí tenemos una fibra de alambre De alambre para limpiar los huevos Porque los huevos no se pueden mojar Y con esto podemos limpiarlos Y es muy usado igual en la producción de huevos Igual por aquí tenemos un medidor de litros Igual es muy importante los litros utilizarlos Porque todo tiene que ir medido Porque son productos que igual en exceso O en muy bajas cantidades pueden poner Gracias por ver el video